Hola, bienvenidos a Cocinillas, soy Dani Salas y hoy os voy a enseñar a hacer una mermelada riquísima y sin azúcar. ¿Dónde está el truco de una mermelada sin azúcar? Pues que vamos a usar sirope de ágave. Pero no es tan fácil como sustituir el azúcar por sirope de ágave. Esta mermelada tiene mucha más chicha. Lo que vamos a hacer es hacerla a fuego muy lentito para que la fruta que usemos suelte todos sus azúcares naturales y no necesitamos tanta cantidad de azúcar. Si os fijáis, casi todas las recetas de mermelada o las mermeladas que encontráis en el súper llevan más o menos una proporción de 50% de azúcar y 50% de fruta. Es decir, que si usamos un kilo de frutas para hacer mermelada, necesitamos un kilo de azúcar, que es una auténtica barbaridad. Nosotros lo vamos a hacer más o menos al 10%. Si lo queréis un poquito más dulce, lo podéis hacer al 15% e incluso al 20%, no hay ningún problema. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un kilo de frutas, vamos a usar unos 100 gramos más o menos de sirope de ágave. Podéis usar eso, como os digo, 120, 130, 150, incluso no hay ningún problema. Mi consejo es que empecéis desde abajo, que empecéis a probar a ver qué tal os queda una mermelada con tan poquito sirope de ágave, que es mucho menos dulce de las que estamos acostumbradas, pero que está excelente. De verdad, os va a encantar, no es nada empalagosa. El único peligro que tiene, que lo mismo es la que vais a cucharadas en un momento, porque es que está rica, rica, rica. Vamos lo primero con los ingredientes de la mermelada. Tenemos un kilo de frutos rojos, yo como veis he usado congeladas, que las he dejado descongelar un poco, pero no es necesario ni que las descongeléis. Bueno, si la podéis, yo porque estoy haciendo la tarta de queso mientras tanto, que para eso la voy a usar, para ponerla de topping, se ha ido descongelando mientras tanto, pero no es necesario. El sirope de ágave, que tendremos, ya os decía, más o menos el 10%, en este caso es un poquito más, unos 110, 120 gramos de sirope de ágave, y el zumo de un limón o de dos limas, si tenéis. Yo prefiero con lima, pero hoy no he encontrado, no lo tenían en el mercado, ya no les quedaba, así que he tenido que usar un limón, y ya está, no necesitamos nada más. Y la preparación vais a ver que es que más sencilla no puede ser. Simplemente tenemos que contar todos los ingredientes, echamos todos los frutos rojos, voy a aprovechar lo máximo, también este juego que suelta, esto es maravilloso. El zumo del limón, con cuidado de no echar las pepitas. Pongo la mano así simplemente, por si se queda alguna pepita, que se me quede en la mano y que no se pase a nuestra mermelada. Y ya lo último que le quedaría, sería el sirope de ágave. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el fuego a máxima potencia, y cuando empiece a hervir, lo bajaremos para dejarlo durante una media hora a fuego medio. Así que lo primero, máxima potencia. Ponemos el fuego a tope, y esperamos hasta que esto empiece a borbotear, y ahí es cuando lo bajaremos para reducir y dejar a un fuego medio hasta que se prepare la mermelada. Ya veis que esto está empezando a soltar todos sus jugos en esta primera fase, y va a empezar a borbotear en breve, que va a ser cuando lo bajaremos a fuego medio, y lo dejaremos a la cocción mínima, al hervor mínimo, que lo mantenga para que las frutas se nos cuezan, se nos cocinen. Pues ya lo tenemos, veis que empieza esto a borbotear, y ahora ya sí que sí, lo bajamos, porque si nada más se nos va a quedar pegado, y lo tendremos a un fuego medio. Yo lo voy a poner al 5 por ahora, y al 5 lo dejo para que la fruta se vaya cocinando en este jugo. Ya sabéis, esto es solo fruta, un 10% más o menos de sirope de ágave, zumo de limón, nada más, y nos va a quedar una mermelada riquísima. Ya está, lo dejamos media horita así, que se vaya cocinando, lo vamos a ir vigilando poquito a poco, para ver que no se pega, que no hay ningún problema, que no pasa nada extraño, que eso es lo único que queremos por ahora. Y cuando pase esa media horita, lo bajaremos todavía más el fuego, lo dejaremos muy muy flojito, lo voy a subir un poco, lo voy a subir al 6, porque si noto que de vez en cuando sube alguna burbujita, ese es el punto exacto en el que lo quiero dejar. Lo dicho, media horita así, lo vamos vigilando de vez en cuando, y volvemos. Bueno, pues ya ha pasado media hora, y como veis, esto está borboteando, y las frutas ya se han cocido en todo el jugo. Y además es que ha soltado muchísimo, esto es maravilloso, huele que alimenta. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como las frutas ya están cocidas, lo que queremos es reducirlo, para que nos quede la mermelada, nos quede una textura mucho más parecida a la mermelada, más, digamos, menos líquida de lo que está ahora. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar el fuego al mínimo, al 1, y lo vamos a dejar en torno a la hora, más o menos. ¿Cuándo va a estar listo? Va a estar listo cuando veamos que al pasar la espátula, ya esto deja de pegarse a la parte de abajo. Os lo voy a enseñar, así que no os preocupéis, pero más o menos va a ser 1 hora. Aquí es que depende mucho de la fruta y de la cantidad de azúcar que tenga. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo al 1, y cada 10 minutillos, yo lo voy a tener incluso más encima, pero por lo menos cada 10 minutos vais a tener que revolverlo para que no se os pegue, sobre todo conforme vaya avanzando el tiempo, porque va a estar más reducido, el azúcar va a estar más concentrado y se os puede pegar tanto a los bordes, por eso va muy bien una espátula de estas, que sirve para despegar todo lo que se va quedando en el borde, como en la parte de la base, así que ya sabéis. Lo bajamos al 1, 1 hora y cada 10 minutillos removiendo. ¿Veis que tenemos trozos muy gordos de fruta? No sé si es importante. No nos importa, ¿por qué? Porque luego le vamos a pasar la batidora y la vamos a dejar toda bien homogénea. Podéis desde el principio cortarlo en trocitos pequeñitos si os gusta que quede con tropezones. A mí me gusta que quede un poquito más homogénea y sin tanto tropezón. Eso ya va a gusto del consumidor. Lo dejamos una horita y volvemos cuando acabe. Ha pasado 1 hora y cuarto desde que lo bajamos al mínimo de temperatura y ya veis que esto está listo. Así es como lo sabemos. ¿Veis que cuando pasamos la espátula podemos ver por el fondo la olla, el perolo? Eso quiere decir que ya lo tenemos preparado, nuestra mermelada está lista. Antes os decía que igual le pasaba a la batidora, pero fijad que se ha deshecho completamente la fruta y no va a ser necesario para nada. Nos ha quedado una mermelada estupenda. Entonces ahora que queda lo más difícil, enfriarla y esperar a que esto esté listo. Lo que vamos a hacer es pasarlo a un tupper de cristal. De cristal porque al estar tan caliente ahora mismo, plástico tendríamos un problema. Entonces vamos a pasar todo esto aquí como veis a un tupper de cristal y lo vamos a dejar listo para enfriar. Lo vamos a dejar primero aquí durante media horita más o menos a temperatura ambiente y luego ya lo pasaremos toda la noche al frigorífico para que nos coja temperatura, nos coja frío y se quede bien, bien, bien denso y no como una mermelada que va a estar riquísima. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues para lo que queráis. Lo podéis echar en tostadas, para desayunar, en un croissant. Esta concretamente la estoy haciendo para una tarta de queso, una cheesecake estupenda con la que le voy a hacer el topping y va a quedar riquísima. Bueno, ya habéis visto que no puede ser más fácil hacer una mermelada. Si queréis más receta, ya sabéis, suscribiros al canal de Cocinilla, seguidnos, dadnos me gusta y nos vemos en la próxima receta.